¡Langostino Verde! Yo intento decirles algo que es posible Y muy bien nuestros amigos Vayamos a jugar un poco de Troubling Terrorist Town Sii Tenemos Double Barrel Shotgun Y bueno Que vamos a hacer aqui Uy que pedo F***** 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 F*** F***** Y bueno suserdados espero que les haya gustado El video y ya saben que pueden suscribir Y darle a me gusta al video Y compartirlo con sus amigos si les gusta el video Y bueno, ya saben que no he subido videos últimamente de 6 minutos o así Para entablar una plática con ustedes Bueno, eso ha sido porque tengo algo preparado para ustedes Algo que estoy haciendo, unos planes para el canal Pero bueno, espero que mientras estos videos les estén gustando Ya que, bueno, contienen algo de sentido humorístico Y bueno, eso es todo lo que quería saberles De que voy a seguir subiendo videos normales como siempre Solo que tardará un poco, como por ejemplo, un mes en subir videos normales Así que, espero que disfruten los videos que siguen Un saludo susanados y nos vamos hasta la próxima Un saludo a Alex Manzón Javer Villanueva Raúl González Quenta Mashiro Juan Campelo06 Matix9 Migue González Sofi Ravishkin Roberto Kuitner Andrés Novel González Rodrigo Álvaro Adrián Alejandro Arrasú Y My Games YouTube Y Un saludo susanados Y nos vamos hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.